Homifelas, estoy grabando este vídeo después de haber hecho el streaming que vais a ver ahora en el que os cuento toda la movida, pero hay una sorpresa al final, es decir, ha ocurrido un giro de los acontecimientos, pero para contextualizaros primero tenéis que ver el vídeo y al final hay una continuación de este vídeo. O sea que primero vamos con la intro, os explico qué ha pasado, quedaos el vídeo entero y nos vemos. A cheese, 3% A cheese, Tim bo-lar Ah, 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 ah Y no puedo darle intereses y en esta지 Gepоль aымadot the longitud Oaaah Paca la verde del negro si lo hacen piel Disculpad, ya estoy, que tuve una erección de cuatro horas como la del amigo bueno bien vamos a empezar os voy a contar si el black alien me ha bloqueado me ha bloqueado en instagram y me he enterado literalmente hace 15 minutos más o menos es curioso porque hoy va a hacer un vídeo sobre él por la modificación que ayer anunció no digamos así subió un dibujo de que se va a amputar como estos cuatro dedos y nada iba a hacer un vídeo como de costumbre de hecho lo que voy a hacer es hablar de la modificación está aquí ahora en directo en twitch y después hacer un clip al mismo tiempo también quería disculparme con el alien antonio tenía apuntado disculparme aunque no sé muy bien por qué pero bueno eso ya lo hablaremos también pero es que resulta que teniendo esas dos cosas en vista antes de empezar el vídeo el directo busqué la foto de ayer para echarle un ojo y no me salía el instagram entonces me quedé así como un poco dije no puede ser que me haya yo siempre he tenido miedo a que el black alien me bloquease porque al principio yo hacía los vídeos y yo que sé siempre he hecho mil bromas y entiendo que mi humor no se pueda entender y más si esa persona no es de habla hispana o si esa persona no tiene ese sentido del humor pero lo curioso es que desde un principio pareció entender el humor y le gustaban los vídeos y lo habéis visto compartiendo los vídeos tal y cual y todo eso el tema es que es que acabo de leer en el chat que alguien no para de poner las manos rené las manos rené y digo no entiendo el tema es lo que no le gustó claramente es que yo en la batalla del cosmos me inventas una historia ficticia completamente de role playing que no tenía ningún tipo de seriedad como bien se puede comprobar en el vídeo como bien se puede comprobar en muchos de mis vídeos y decidí incluir a un personaje en la trama que yo dos semanas antes desconocía pero me llamó la atención me pareció divertido y dije pues mira este es fernando franco y ya está bien el problema no fue poner a los dos en un mismo vídeo porque eso no no el black alien no me dijo nada le dio igual el problema es que fernando franco el el otro el otro modificado se empezó a engorilar después de haber sacado el vídeo y empezó a enviarme muchísimos mensajes a mí al parecer le envió mensajes al black alien y empezó a subir un montón de contenido relacionado con el vídeo con las ilustraciones que hicisteis que están increíbles como diciendo pues soy el ganador gracias flashes 698 gracias por suscribirte pues eso empezó a subir un montón de contenido y empezó a darle muchísima importancia al vídeo hasta el punto en el que yo sentía esta vergüenza ajena yo de hecho lo dejé de seguir porque me empezó a hablar por todos lados y me empezó a etiquetar en mil cosas y me empezó a enviar audios y me empezó a enviar fotos me enviaba fotos así por privado de su cara y me decía es esto pues me lo voy a modificar aún más y yo era en plan tranquilos chicos yo le pregunté pero en realidad yo no lo había preguntado simplemente hice un vídeo y esperé que fuese a reaccionar que le fuese a gustar que me fuese a dar las gracias quizás pero no esperé que se fuese a engorilar tan en exceso el problema es que fernando franco empezó a poner en sus gracias verti 29 por suscribirte tío empezó a poner en sus pie de foto de instagram cosas como alien project alien project mi alien project ahora ya no lo pone yo estoy convencido de que el black alien le escribió por privado y lo amenazó por eso dejó de hacerlo o no sé si se cansó pero a partir de ahí empezó a poner alien project alien project el fernando franco o sea no black alien sino el otro yo ni me enteré de repente se puso la cara entera negra pero negra y puso algo de black puso alien project otra vez yo de todo esto me enteré porque a mí me escribió el black alien un día y el día de cuando ocurrió lo de su padre y me escribió y me dijo oye a mí me escribió de súper malas formas rollo oye a mí sácame de sácame de toda esa basura yo no quiero saber nada el mundo de la modificación es muy tóxico no sé qué y yo sabes yo me iba a ir para acá me veo todo eso y digo qué ha pasado claro me hizo ahora el fernando este no sé qué me anda haciendo me anda copiando mandatal y yo en plan es que está pasando aquí dime qué está pasando what's going on y me puse a mirar las publicaciones de fernando que yo estaba hasta el culo de los a ya creo que lo dejé de seguir ese día o ya lo había de pero estaba harto estaba harto y vi que sí que ponía lo de alien project alien project y que se había puesto la cara negra todo eso no y entendí dije vale pues al black alien le está pasando que hay otro notas pues que se ha engorilado no tiene la madurez suficiente y ahora su proyecto también es alguien pero yo pensé yo qué culpa tengo bueno tengo culpa de haber hecho un vídeo y haberle dado atención pero es que la misma atención que le di al black alien en su día quiero decir ni que tuviésemos un contrato ni que lo tuviese yo fichado y sólo puedes hablar de él entonces bueno yo le dije oye perdona sabes digo yo es que hice un vídeo sobre él pensando que a él le gustaría la haría gracia o no o incluso que diría vaya basura de vídeos el tema es que le dije eso oye perdona tal le digo no esperaba ni que este tío fuese a reaccionar tanto pensé que sería un poco como tú en su día que te gustaron los vídeos los compartiste seguiste a tu aire no como como espero que haga todo el mundo pero este tío no se volvió pesado y por lo que veo pues ahora es alien project también pero ya le dije le dije tío tú eres único eres la el modificado que a mí el proyecto es el que más me mola y por eso siempre te di tanta bola en mi canal no no por nada sino porque joder te vi dijo yo como mola este proyecto vamos a hablar de él a la gente le gustó y seguimos hablando del tema tan sencillo como eso por eso nunca he hablado de calaca school y de no sé quién porque es que me dan igual sus proyectos sé quiénes son pero nunca me he dicho ok no tengo la necesidad de hablar porque no me sugiere nada la modificación corporal no me interesa tanto simplemente hay ciertos proyectos muy pocos como el de black alien que lo vi dije fue a qué pepino y vi un tío con actitud y con ganas de hacer las cosas y que iba a fuego y dijo ostia esto hay que seguirlo porque la va a liar y efectivamente ahí viene el tema de que vamos a hablar a continuación de los deditos pero el tema es que me bloqueo y yo creo que me ha bloqueado cuando el otro día hablamos de eso quedamos bien y el tío me dijo que gracias y me le daba como corazones a las cosas que iba poniendo yo le dije no tío tú eres único tranquilo parte como había ocurrido lo de su padre dije está especialmente sensible el otro está tocando los huevos digo pues yo voy a ayudar un poco voy a decir oye tío tú a tu bola relájate con las redes sociales estos días tómate un tiempo para ti y ya pensé pensé literalmente no le voy a volver a hacer eso al black alien de meterlo en un vídeo con otra persona porque se ve que está hipersensibilizado con el tema de que le copien tampoco esperaba que al otro tío que iba a meter se iba a llamar de repente alien project o sea es que son cosas que bueno este mundo es nuevo pero este mundo es nuevo y lo de hacer una batalla al cosmos inventársela con modificados creo que creo que puedo ser la primera persona en el tema de creación de contenido que lo hace tampoco me doy como demasiadas palmadas en la espalda simplemente una bizarrada que se me dio por hacer y ya está y por hecho que todo el mundo lo entendería como una fantasía esto que nada que el otro día quedamos bien y le hablé por privado y ahora estuvimos hablando y le dije eso que oye que yo lo vale que valoro muchísimo su proyecto y que disculpe que yo tampoco sabía que ese hombre iba a reaccionar así y quedó ahí la cosa después otro día me volví a escribir sobre el mismo tema y me acaba de despertar y ya ni le contesté dije joder tío pesado que viene ese mrt nekira gracias por suscribirte tío no le contesté porque ya no sabía qué decirle sabes cuando alguien le parece algo mal le dices oye disculpa tampoco sé muy bien qué parte de culpa tengo de esto pero de verdad acepta mis disculpas y que sepas que te valoro por esto y por lo otro y después de tres días te vuelve con lo mismo ya no sabes qué decir es en plan que quieres que te repita lo mismo y nada ayer creo que es cuando se mochó la nariz no el fernando franco y tal que me pasasteis fotos y eso y black alien anunció su nueva modificación y yo no sé si fue que se siente como que alguien lo puede eclipsar o simplemente está muy molesto conmigo o aparte yo dejé un comentario me empezasteis a etiquetar en la publicación y yo ya puse chavales mañana hablamos de esto en twitch como he comentado cientos de veces antes en todas sus fotos y nunca ha borrado un solo comentario ni me ha dicho nada que él nunca ha protestado entonces esta última vez lo único que puse es chavales mañana hablamos de esto y hoy o sea cuando he ido a mirar el instagram estoy bloqueado o sea me ha bloqueado evidentemente está como enfadado herido no lo sé no sé qué le pasa y bueno no es la primera vez que es que se ve que se toma las cosas muy a pecho no porque ya hablamos en su día de la polémica con oscar con un diablo prado que es que ni siquiera sé de qué fue esa historia pero en su día se tuvo que disculpar por por dijo bueno estos días me lo tomé demasiado en serio disculpadme no sé qué mi camino es el mío tengo que concentrarme más en mí y no darle tanta importancia a las cosas bla 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 me parecía genial pero ahora yo estoy bloqueado y es que por mucho que piense digo realmente no tiene ningún motivo para bloquearme sabes como mucho decirme lo del otro día faca puede ser un tema monetario también que haya flashado que lo usas para generar dinero o algo así eso no es así porque llevo meses haciendo eso y a él le cunde porque es promoción o sea mi canal está creciendo constantemente cuando yo empecé a hacer vídeos sobre él el tío tenía ochenta mil o menos sesenta mil con el primer vídeo creo que andábamos los dos por sesenta mil en instagram a día de hoy tiene trescientos y pico mil y no son por mí evidentemente ha salido en la tele y tal pero al principio mi vídeo ganó un montón de va para el millón de visitas y todos vosotros lo conocisteis a él nunca le molestó que yo hiciese contenido hablando de él si lo hace todo el mundo quiere decir es la persona a la que menos le molestaría en el mundo entonces no va de eso el pavo se ha picado bien o porque ha hablado de otra persona y la pues la he puesto al mismo nivel que él lo cual le puede parecer hiriente o bien porque es que es que me han sacado vídeos ya de él y no se ha tomado ni uno solo amadas hemos hablado con normalidades de eso es más ni siquiera el de la polémica que no dije nada en su contra lo único que dije en el vídeo la polémica es que no hay que ponerse ni de un lado ni de otro que hay que dejar que las personas solucionen sus problemas ese vídeo tampoco me dijo nada no hubo ningún problema y varios de mis vídeos los ha compartido entonces nada simplemente hoy me ha bloqueado y he dicho pues a ver qué digo en el vídeo no porque iba a hablar de sus modificaciones y tal así que supongo que quizás este último vídeo de las modificaciones es mi último vídeo sobre él bueno chicos acabo de estaba terminando de editar el vídeo que esto es de un streaming que he hecho en tweets seguidme en tweets lo tenéis en la descripción por si queréis verme en directo y ha sido terminar el streaming y de black alien me ha desbloqueado entonces esto no ha sido ningún tipo de estrategia de nada sencillamente cuando empecé el streaming me había bloqueado comenté el tema sólo quería comentar su última modificación pero tuve que comentar que me acaba de bloquear entonces ahora no me ha dicho nada y me ha desbloqueado así que que sepáis que eso que le envío un abrazo enorme a antonio espero no haberle hecho mucho daño con lo de la batalla al cosmos y nada seguiré ahí de colegueo con él si yo no tengo nada en su contra me flipa su proyecto un abrazo a todos un saludo a antoni otro abrazo para ti nos vemos en el próximo vídeo o en el de las modificaciones que lo voy a subir después de este en el de las modificaciones que nos vemos en el de las modificaciones que nos vemos en el de las modificaciones y